No esperen una nueva batería de anuncios o propuestas en el día de hoy. No tiene sentido improvisar o aprobar todos los días nuevas iniciativas. Pero el Gobierno permanece atento y analiza las diferentes posibilidades de actuación en función de la evolución de las circunstancias. Competitividad, políticas sociales y atención a la familia, austeridad y diálogo social y empleo son los cuatro vectores de la acción que impulsa el Gobierno para superar la situación de estancamiento en la que se encuentra la economía.